Para concluir con la etapa de vacunación a la población de 18 a 29 años de Villahermosa, este lunes desde muy temprano el personal de salud del módulo de vacunación, ubicado en Gaviotas Norte, inició labores alrededor de las 7.30 horas. La meta fue la aplicación de 3.500 dosis a personas de este rango de edad, de apellidos paternos de la A hasta la Z, comentaron los trabajadores de la salud, esto con el fin de no dejar rezagados en este rango de la población, por lo que estarán atendiendo hasta las 6 de la tarde. En el módulo ubicado en el plantel 30 del Cobatap, en la colonia Gaviotas Norte, donde solo se vacuna quienes llegan a pie, tan solo durante la primera hora de apertura se vacunaron a 240 personas. De igual manera, desde muy temprano estuvieron operando los otros seis módulos de vacunación en la Ciudad Deportiva, Deportivo Olimpia 21, Museo Interactivo Papagayo, Rectoría de la OJAD, en la 30 Zona Militar y en el Instituto Tecnológico de Villahermosa. A partir de este martes, el personal de salud se trasladará a las comunidades del municipio de Centro para vacunar a todas las personas de 18 a 29 años con la primera dosis del biológico de AstraZeneca. Con imágenes de Daniel Torres para Noticias TVT, Flor García.